Es muy importante que recordemos ante la temporada de calor que ya está presente en estos momentos en nuestro estado, que los niños son mucho más susceptibles de presentar esto que se llama golpe de calor, lo que conocemos como el golpe de calor. Y está manifestado principalmente o secundario a las altas temperaturas y puede manifestarse en niños pequeños, que son los más susceptibles debido a que tienen una capacidad mayor para perder agua. Entonces puede manifestarse como fiebre, alteraciones en la conciencia, piel seca, vómitos, náuseas, dolor de cabeza intenso. Y es muy importante que los padres sepan que ante este tipo de signos y síntomas que pueden confundirse con otro tipo de patologías, principalmente las infecciones, es muy importante que un niño reciba una valoración médica y también que no los automediquemos, en especial con prescripción de antibióticos. Muchas veces los niños tienen fiebre y la gente piensa que fiebre es inónimo a una infección y esto pues dista mucho de ser la realidad. Entonces es muy importante que no mediquemos a los niños, no los automediquemos, principalmente con antibióticos, lo que hay que hacer es tenerlos bien hidratados, tener siempre un antipirético a la mano, pero sobre todo si nos queda duda, y esto fue como muy súbito, es muy importante que los niños acudan a una valoración médica.